Música Hola, soy Sarita Sanmartino y quiero invitarte a la formación en terapia de regresión a vidas pasadas con orientación chamánica, la mirada del águila que estoy dando en la Fundación Columbia Las regresiones son una modalidad terapéutica transpersonal porque trabajamos a nivel del alma y desde allí es donde podemos sanar nuestros conflictos porque vamos al origen de los mismos Soy psicóloga, especialista en regresiones y en sanación chamánica y también tengo publicados varios libros sobre el tema Durante la formación no solamente vas a aprender cómo hacer y trabajar con otras personas ayudándolos en su vida sino que también vas a vivir tu propio proceso personal Así que no dudes en contactarnos, te esperamos Puedes hacerlo directamente con la Fundación Columbia o también conmigo ¡Gracias por ver el video!